Para multiplicar fracciones, los números tienen que multiplicarse así, de frente. Pero antes tenemos que ver si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. Vemos que no, ¿verdad? Porque arriba los números solo tienen tercia, o sea, solo se pueden dividir entre 3, pero abajo, ninguno. En cambio, por ejemplo, si acá abajo hubiera un 6, tercia y tercia, cada uno entre 3, acá sería 1 y acá entre 3, 2, ¿verdad? Pero como no hay, solo se multiplica como está, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, y listo.